Hoy en día, Manzanillo y Colima te ofrecen todo lo necesario para divertirte, ya que cuentan con diversas opciones para pasarle en grande. Puedes practicar kayak, buceo y snorkel, efectuar recorridos en cuatrimotos o a caballo, realizar actividades de turismo alternativo, como observación de aves, vuelo tándem en ala delta y parapente, campismo, escalada en roca, tirolesa, rappel o ciclismo de montaña. Pero lo mejor de todo es la amabilidad de su gente y la calidad de los servicios que harán de los días de vacaciones una experiencia inolvidable. Desde cualquier punto de México y el mundo, Colima y Manzanillo están en tu destino. Gracias. Gracias.